Directamente de ese, déjese Másacre pa'l movimiento, porque no le tengo pena Déjese, suéltame el beat, pa' que empiece la masacre Son un trozo de daña tema, por eso le tengo dema Soy una catástrofe humana y vine a causarle un desastre Másacre pa'l movimiento, másacre pa'l movimiento Másacre pa'l movimiento, porque no le tengo pena Másacre pa'l movimiento, másacre pa'l movimiento Másacre pa'l movimiento, por eso le tengo dema Hansel Studio, por eso le tengo dema Al principio se nerví, dije wow, está bien creati Pero cuando escucho el intro, dije mielquina el lápiz Si no vi, dijo palquito, baja el agua a esos papas Y está sonando mi copión, por favor, se va a versarte Otra masacre de gratis, porque en verdad no hay dinero Pa' pagar el funeral de estos tres malditos cueros Yo soy duro en los rellenos, rapeando también soy bueno Dime tú en que yo soy malo, allá sé si me descremo En el culo de tu jeva y se la echo con los senos Y ella me jala la crema y dice mielquina moreno Confirmo de extremo, extremo, que en el raso hay un veneno Estos verdes laguneros no me aguantan en un remo A ti te gusta como sueno y me está hablando de rima Vamos a hacerlo cara a cara, face to face en la tarima Y voy a mi que te da grima cuando escuches el desacato Con un taladro en la boca perforándote tu caco El jabio suena novato, mucha falta de bujía Yo me limpio con el clan de la nueva dinastía En BJ mucho talento, por ahí manzana podría Desmencionar por nombre porque aquí no hay tu tía Repito pa' JR por su verdadero Gretti Y pa' los Casanovestar que son todos una otra vez Yo he chapeo 115 ellos hablando media equi Tu famosito coche y tu zozobra pretty pretty Sonidita por Facebook, Lambella y por Instagram Di que el que menos rapea es el que sabe en ese clan Chinovita en amenaza vayas inventando un plan Que ese entorno me da la venta y nada más se escucha el pan Pero diablo donde están, que no veo los metales Ellos nunca han visto eso, desacato no te iguales Es que hay que poner los carros a estos regallos manilos JR dame un chance, muy tarde viene a decilo Porque ya mandé la orden pa' que come el cocodrilo Fultrado los barrosos, yo vengo siendo el pupilo De la parra de tu parra, no tenía ni que decilo Porque si el me ve si asuta, voy se mezcla toda la mierda Pero ni así se busca, clave se envejece Y cuidao si te deduca, di que Rafa que cotorre Y yo soy una vacuta Loco el dejo de cantar cuando perdió la viduta El no podía sorprenderse si sabía que ella era puta Si hasta con el mismo látigo ella guayaba la yuca Una pregunta y me disculpa, pero Randy era tu pana Cotorre grababa grande y hasta te cogía la hermana Cuando tu salías por el patio fumaste tu marihuana Te cogía la mujer hasta en tu propia cama Bárbara Ahora ella a mi me llama y me pide un suyoquito Porque el nieto de Gina es el que lo tiene chiquito Vamos a hacer la fila india, a ver si es verdad que singa Se amotiró Don Ramón, se jodió Doña Florina A retratar le va a pasar los mimitos cacatinga Porque eres el que más suena y el que más canta y más brilla Se le apagó la fogata y se quedó raneando en villa Ese loco tiene un ego porque mató al Quiqueyano Ese loco tiene un ego porque mató al Quiqueyano Ese loco ninguno da nota ni sobrepasó de tal Y hasta Califo no agradece, se le viro a Villulbaro Después que le dan de comer los perros muerden la mano Son todos unos mamagranos que se creen que tienen fama Y todo el tiempo haciendo esquinas que lo que parecen rana Superior tu me la debes donde Diango me difama Desacado de lo mío, de lo mío sin guibama Ese hijo es la gran puta que se cree que es la gran página Y parece un ojón boyato de los que bajan en Jaina Verdadera miel del sello, un aremate de Moisés Parecen cuatro alevianos, todos creen que yo lo sé Que son todos mujercitas porque hablan sin saber Busquen flores pa' sentierro porque yo pongo el café Demasiada mala fe, realidad nunca es falacia Severa no anda buscando porque hicimos una desgracia Sólo Dios puede llegar y a los delitos de la mafia J.R. de esa calle ya no hay marmilla en la gracia Masacre para el movimiento porque no le tengo pena Déjese, suéltame el vino pa' que empiece la masacre Son un trozo de dañatema, por eso le tengo tema Soy una que está profumada y viene a causar un desastre Masacre para el movimiento, masacre para el movimiento Masacre para el movimiento porque no le tengo pena Masacre para el movimiento, masacre para el movimiento Masacre para el movimiento, masacre para el movimiento Por eso le tengo tema Ansel Studios, por eso le tengo tema J.R. el fucking Achandi Yo soy la para de tu para Full throw de los barrotes Vela el desacato, Kim Frey Tú estás claro que lo que no es Marte Sicario Deni de Serie 68 Carlos Pene 30 en la volanta ¡Suscríbete!